Hola, hola mis amigos, los saludo a su amigo de siempre, el sonido vampiro, el amante del bajo Andalas, Texas. Bueno, pues hoy estamos aquí, este... en las computadoras, ya saben cómo es esto. Fíjense que estoy, si se dan cuenta, estoy buscando estas imágenes, y ahorita les voy a decir por qué. Bueno, eso es si en caso, pero creo que ya el original ya lo conocen. A lo mejor, estoy pensando si le hago cambios, o lo dejo así. Les voy a decir por qué, miren. Bueno, este es el logo original. Este es el logo original que usa sonido vampiro. Pero ahorita que estoy aquí en casa, ahorita que lo estoy viendo bien, si se dan cuenta, como que... Bueno, ese fue el primero, el primer logo que creamos hace años. Bueno, de hecho es el que usamos, ¿verdad? Pero no sé si cambiarlo o dejarlo, estoy en duda. Ahorita estoy buscando unas muestras, porque miren, si se dan cuenta, en esta parte de aquí, esas son las alas, obviamente, pero el vampiro aquí este, este vampiro, o el murciélago, lo extendí mucho hacia los lados, y si se dan cuenta, quedaron unas alas muy grandes, muy extendidas. Y luego, como lo extendí, como que a los lados, si se dan cuenta, aquí y aquí como que se hizo gordito. Bueno, 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 sí, ¿no? Se ve así como que se le hizo una, así como cinturita, así medio, como que se hizo un poquito, ¿no? Así como que comió mucho, ¿no? Así como que se hizo un poquito abultadito. Y luego, aquí esas son sus, pues supuestamente son sus patitas, ¿no? Pero yo nada más veo dos picos aquí, y luego, si se dan cuenta, los ojos, normalmente se los tenía que haber puesto rojos, ¿no? O sea, de vampiro, ¿no? Así como aquí, pero se los puse blancos. No sé, no sé por qué, apenas, no sé por qué, pero apenas estoy checando mi logo, ¿eh? Entonces, y aquí están sus orejitas, ¿no? Puntiagudas. Entonces, si se dan cuenta, lo hice como chaparrito, como que quedó chaparrito y como que se hizo medio a los lados, ¿no? Y las alas, ¿verdad? Pero bueno, es lo que estamos, este, tratando de, de hacer un update al logo, o, pero creo que ese ya es el que ya todo, todo el público conoce. Yo creo que lo vamos a dejar así, porque si ponemos otro, estaba pensando algo así, así como este, pero como que ese, se parece como de Batman, ¿no? Como es, como, como, como que es el de Batman, ¿no? Entonces, estamos buscando más muestras, y, eh, no sé, por aquí encontré unas. Y, eh, no sé, me gustaría, uno un poquito diferente, ¿no? Bueno, algo parecido, similar al que usamos ahorita, ¿no? Entonces, este, es lo que estamos, eh, platicando Gaviota y yo, ahorita. Pero, no sé, a ver con, con estas muestras, eh, cuál podemos, este, seleccionar. Ya tengo uno, pero, como les digo, voy a, a ver si, lo voy a programar, y ahorita lo voy a, a empezar a modificar con el programa. Y, a ver que, este, pero hasta ahorita como que, como que no, a ver, estaba pensando, como que este. Pero, bueno, solo, o si no podemos poner, o este, ¿no? No, ese, no, ese es de cotorreo, ¿no? Uno de estos, ¿no? Para cuando vamos al baile, así como que vamos, así como, como cansados. No, tampoco, tampoco, pero ahorita vamos a ver. Este, estamos viendo a ver, cuál. No, ese tampoco. Estamos viendo a ver, cuál, cuál podemos poner. Pero ahorita lo vamos a, le vamos a hacer unos cambios pequeños, que no se, que no se noten mucho, sino después, ya no, ya no nos van a reconocer. Bueno, mis amigos, a rato, a ver cómo queda, eh. Ok, bye. Hola, hola, mis amigos. Bueno, pues ya estaba, ya estamos de regreso aquí con su servilleta, sonido vampiro, el amante del bajo en Dallas, Texas. Bueno, pues, miren, la verdad que no me decido, pero ya más o menos encontré el logo que vamos a usar. Porque, si se dan cuenta, este, 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 este vampiro, este murciélago, está chido, ¿no? Está como bien chispas, ¿no? ¿A poco no está medio coqueto, ¿no? Acá. Nada más que, como que está, como que comió mucho, ¿no? ¡Ja! Está chido, ese es el original que usamos, ¿ok? Y, bueno, este es el que acabamos de terminar. Eh, la verdad que, si se dan cuenta, eh, este, pues aquí, pues no tiene ojos, ¿verdad? Ay, de verdad no tiene ojos este, bueno. Bueno, fue el que encontramos, y pues ya le agregamos lo que es el color, usamos el mismo, las mismas letras de arriba, el color, las mismas letras de abajo, el color. Solo lo que hicimos update, cambiamos el murciélago, que no tiene ojos, y a este le pusimos color, si se dan cuenta. Si se dan cuenta, a este, este no tiene, no tiene un, un, este, resplandor interior rojo. Y en este, pues sí, ya, ya se lo agregamos, entonces, eh, estaba pensando, este, sí, yo creo que sí. Yo creo que así lo vamos a dejar, con ese esplandor, porque me gusta más ese esplandor. Yo creo que así, así lo vamos a dejar. Entonces, a ver, vamos a dar a aplicar, para que no se nos borre. Ahí está. Entonces, ese sería el nuevo logo que vamos a usar. Lo vamos a, lo vamos a guardar, porque de antemano, pues este es el original, el de que ya lleva 10 años. Me gusta mucho, ¿verdad? Aunque está bien chispas, pero está chido el murciélago, te cotorreando. Y acá, pues como que se ve más serio, ¿no? Ahora, entonces, pues obviamente, pues yo estoy acostumbrado a este, ¿no? Pero ahora vamos a usar este, a ver si a la banda le gusta. O de, es más, ¿sabes qué? Porque si las personas que vean este logo, dejen su, su comentario aquí abajo. Y ya sobre de eso nos basamos. Si usamos este, el nuevo, o no, o seguimos con el anterior. A ver cuál, ahora lo que vamos a hacer, vamos a ponerle un, este, un resplendor de, de, de cristal. Para que se vea un poquito brilloso como cristal, ¿no? Ok, ahorita regresamos. Hola, hola mis amigos, bueno, ya estamos de regreso. Bueno, así es como quedó. Así es como quedó, pues el logo. Ya le dimos su, pues su efecto. La verdad que sí que estuvo muy bueno. La verdad que, pues, agregamos lo que fue algunos, algún, eh, efecto de espejo. Es muy poco. Si ven aquí lo blanco, es muy poquito. Aquí arriba de lo rojo. Es, es el, es el famosísimo llamado efecto glass, efecto de cristal. Y un contorno blanco para que resalte. Casi no se ve, pero, bueno. Eh, vamos a, a subirlo en un video que vamos a subir ahorita. Esperamos si les guste. Y bueno, pues, este, de hecho, a ver, a ver si lo podemos abrir aquí. Aquí lo tenemos, ah, y, déjenme lo busco. Eh, lo tenemos por aquí en la carpeta de logos. Entonces, ahí es donde guardamos. Pues, normalmente toda la publicidad que se hace de sonido o se bane, pues, se guarda aquí en una carpeta de logos. Nada más déjenme la busco. Eh, estoy poniendo, este, todos los, todas las carpetas en orden. Y, bueno, pues, ahorita la vamos a, a buscar. Aquí está. Entonces, si se dan cuenta. Ah, quedó así. Luego, así es como quedó. Ok, vamos a hacer grande. Así es como se ve. Entonces, esperemos si sea de su agrado. Eh, un contorno blanco. Y este es el anterior. A ver, vamos a ver otra fotografía. Que donde se pueda apreciar. Más. Ahí está. Entonces, así es como quedó. Ese es el nuevo logotipo que vamos a estar trabajando. Esperemos si les guste. Y ese es el anterior. Está chido el anterior. Me gusta. Me gusta más. ¿Por qué? Porque, pues, ya estoy acostumbrado. Siempre estoy acostumbrado a ver este. Y ahora vamos a ver este. A ver qué tal se ven las redes sociales. Gracias, amigos. Cambio y fuera. Gracias. Gracias.